Danza Kuduro Danza Kuduro Canta arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro Cone canse ahora Que lo solo empieza Rueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Con las manos arriba, sin tu razón, también la vuelta Quizás tú eres duro, no te quite ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza Quizás tú eres duro, para salir a la locura, para en la playa de un lado Que hay pañitas perras, quiero que eres duro, para salir a la locura Que lesかな que ya me llamo, no te quite ahora Oi, 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 oi E para quebrar cultura, vamos a danzar cultura Oio, oi, 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 se es amor, no lo irá a vender